A quien le dirás que no te llame más A quien le dirás que no te busque más A quien le dirás que no lo quieres más Y a quien le dirás que no lo aguantas más Y quien te dará todos sus sueños el sol y la luna Y quien te dirá que te ama y que como tú no hay ninguna ¿Quién? ¿Quién será si no soy yo? El que te robe una lágrima de amor bajo la lluvia ¿Quién? ¿Quién será si no soy yo? El que con un beso te haga soñar entre sus brazos No, 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 no Y dime quién, mi amor Y quien te dará todos sus sueños el sol y la luna Y quien te dirá que te ama y que como tú no hay ninguna ¿Quién? ¿Quién será si no soy yo? El que te robe una lágrima de amor bajo la lluvia ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién será si no soy yo? El que con un beso te haga soñar entre sus brazos ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién será si no soy yo? El que con un beso te haga soñar entre sus brazos ¿Quién será si no soy yo? El que con un beso te haga soñar entre sus brazos